Hola chicos hoy estaremos hablando de TD Holdings Sede central de TD Holdings, China Código de TD Holdings, GLG Precio de inversión de GLG es ahora de 1.03 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de TD Holdings Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información